... Esto que estoy haciendo, ustedes no deben hacerlo nunca, porque el consumo de alcohol para una partida de ajedrez está totalmente contraindicado. Dicho eso, déjenme que les explique por qué hemos puesto aquí una botella de ron cubano. Hace muchos años tuve el enorme placer de entrevistar por primera vez al inolvidable campeón del mundo, Mijail Tal. Él me preguntó dónde se iba a publicar nuestra conversación. Yo le dije que en la revista cubana Radio Rebelde, y su reacción fue muy curiosa. Dijo, ah sí, Cuba, 1963. Tengo muy buenos recuerdos. La gente fue muy cordial conmigo, me trataron muy bien, el torneo era realmente fantástico, pero lo más inolvidable para mí es lo buenísimo que estaba el ron cubano. La partida que voy a comentar pertenece a aquel torneo, La Habana 1963. Mijail Tal juega con las piezas blancas contra Le Tellier, y la hemos seleccionado porque resulta muy significativa del estilo peculiar, inigualable, diría yo, de Mijail Tal. Imaginación desbordante, combinaciones preciosas, y de pronto, ¡paz! En medio de una gran combinación, una jugada tranquila que rompe completamente el ritmo. La verdad es que Mijail Tal conseguía que el tablero ardiera desde las primeras jugadas. Normalmente, las primeras jugadas de una partida nos resultan un poco aburridas, porque suelen ser repetitivas, y no aportan nada nuevo casi nunca. Sin embargo, con Mijail Tal, la cosa cambia mucho, como vamos a comprobar a continuación. Tal, como he dicho, tenía las blancas, E4, Letelier con negras, entra en la apertura española, pero en una variante bastante distinta de las normales. Concretamente, después de D6 y C3, las negras juegan alfil D7. Como seguramente ya conocen, lo normal para las negras suele ser jugar B5 y luego desarrollar ese alfil por B7. Después de alfil D7, Tal, lógicamente, ocupó el centro, con D4. Caballo G, E7, aquí hay otra diferencia clara. También recordarán que normalmente en la apertura española este caballo suele ir a F6 y no a E7. Una vez que las piezas negras enfocan todas las desarrolladas hacia C6, no tiene sentido mantener el alfil que ahora está en A4 en esa casilla. Por lo tanto, alfil B3 cambia de diagonal y apunta hacia el punto débil F7. Como además eso amenaza a caballo G5, las negras tienen que hacer H6. Ahora, las blancas normalmente deberían enrocar, jugar caballo B de 2, bueno, jugadas normales, las negras podrían continuar con caballo G6, pero ese tipo de normalidad no iba, no encajaba con Mijail Tal, que inmediatamente se lanza ya al ataque y aquí empieza la función. Caballo H4 indicando con claridad que quiere atacar en el flanco de rey. Y las negras cometen un error que es lo que nos permite ahora disfrutar de una partida bellísima. De otra manera, tal vez hubiera sido más aburrida. El caso es que lo correcto para el negro ahora hubiera sido caballo A5. Primero hay que quitar a ese alfil de esa batida tremenda sobre la diagonal que termina en G8. Y solo entonces hubiera sido adecuado amenazar al caballo de H4 con G5. Pero Letelier no intercaló esa jugada previa de caballo A5, sino que jugó directamente G5. ¿Por qué es un error? Porque Tal inmediatamente yo no estaba allí, pero supongo que pensando muy poco jugó Dama H5, que amenaza nada menos que mate en F7. Por lo tanto hay que defender el mate con torre H7. Pero ahora esa torre de H7 está indefensa, por lo tanto se puede añadir otra pieza al ataque jugando alfil por G5. Fíjense que el peón de H6 no debe tomar porque la torre de H7 queda indefensa y además se seguiría amenazando el mate en F7 en ese caso. Ahora bien, eso no quiere decir que ya la partida está decidida y que las negras están perdidas, ni mucho menos, porque hay que fijarse en que en el centro la posición del peón blanco de D4 es débil, por lo tanto Letelier juega E por D4. Y ahora Tal pues podría haber seguido por ejemplo con el toque corto o con alfil de F6 ocupando esa casilla débil pero insisto esas normalidades no iban con su estilo así que él sigue atacando con fiereza y juega F4. Letelier encuentra un chutil truco defensivo y juega dama C8 que amenaza nada menos que cazar a la dama blanca con alfil G4. La dama blanca quedaría encerrada pero Tal no se inmuta a una costa de debilitar la casilla E5. Juega F5. Fíjense en que ahora la casilla E5 ha quedado muy débil y puede ser digamos un punto fuerte para uno de los caballos negros pero Tal solamente ve el ataque y considera que el valor de esa casilla que ha debilitado es menor que la fuerza de su ataque. En esto está el intríngulis de la partida. Letelier toma en C3 y de paso amenaza a entrar en B2 y en A1 pero bueno esto le viene muy bien a las blancas porque al retomar en C3 con el caballo en realidad están desarrollando una pieza. En consecuencia las negras ocupan esa casilla que he mencionado antes con su caballo bloquean el peón de E4 y Tal ahora sí hace una jugada que seguramente muchos de ustedes quizá casi todos hubieran adivinado. Alfil F6 ocupando claramente una casilla débil y amenazando a ese bloqueador de E5 que es la pieza más activa que tienen las negras. Ahora Letelier seguramente debió pensar bastante porque la posición empieza a complicarse mucho. Es probable que hubiera sido mejor para él jugar caballo D3 jaque y entonces rey D2 y luego caballo C5. No les voy a mostrar aquí ninguna variante en concreto porque hay muchas y todas son muy complicadas. Lo que intento explicarles es digamos el espíritu de la posición. Las blancas aquí lo que planean es enrocarse en largo y entonces todas sus piezas estarían atacando al rey negro. En cualquier caso el sentido común indica que hubiera sido mejor para las negras dar ese jaque por lo que vamos a ver ahora. Letelier jugó caballo G8 es una jugada defensiva ataca al alfil de F6 pero en realidad tal lo que quiere de momento como he dicho antes es eliminar al bloqueador que hay en E5 así que alfil por E5 y las blancas siguen progresando en su ataque. D por E5 y ya empiezan las hostilidades. Caballo G6 huelga decir que ese caballo no se puede tomar ustedes mismos pueden comprobarlo. Por lo tanto como además se amenaza la casilla E5 y también se amenaza caballo H8 fíjense en eso porque eso sí que es realmente raro amenazar el peón de E5 es normal pero caballo H8 triplicando la acción sobre el punto F7 poniendo un caballo en el rincón extremo del tablero eso no es tan frecuente. Alfil D6 protegiendo el punto D5 y ahora tal sigue con su acción tremendamente intensa. Alfil por F7 jaque. Bueno ahora hay dos posibilidades una es tomar con la torre y otra es tomar con el rey pero si calculan un poquito enseguida se darán cuenta de que tomar con la torre sería muy malo por un golpe táctico del cual les acabo de dar una pista caballo H8 la torre queda clavada amenazada por el caballo las negras no tendrían nada mejor que hacer que alfil E6 entregando ese alfil el peón tomaría el alfil en E6 seguido por ejemplo de enroque corto volviendo a atacar todavía más en fin las luz negras estarían perdidas en ese caso en definitiva por lo tanto rey por F7 y entonces aquí viene un momento muy significativo muy típico del estilo de Mijail Tal un jugador agresivo tiende a hacer jugadas agresivas constantemente cuando está atacando en Mijail Tal había una diferencia muy grande de pronto como en una gran tormenta que de repente se para Tal hacía jugadas muy tranquilas como esta caballos de 5 no es tan fácil que a uno se le ocurra hacer esa jugada cuando resulta que las blancas pueden dar varios jaques descubiertos simplemente moviendo el caballo que está en G6 para que la dama que está detrás de jaque pero en realidad si nos fijamos un poco la jugada es absolutamente lógica Tal añade más piezas al ataque más leña al fuego y además las negras no pueden hacer cualquier cosa porque si antes era peligroso que el caballo de G6 diese jaque ahora lo es mucho más dado que está coordinado con el otro caballo en D5 por lo tanto retiran el rey de esa línea amenazada y juegan rey G7 ya es hora de enrocarse Tal hace la jugada de enroque pero que en este caso no sirve solo para poner al rey a buen recaudo sino que además añade otra pieza más al ataque que es la torre que queda en F1 lógicamente el Letelier tiene que intentar aligerar su posición juega caballo F6 atacando directamente a dos piezas Tal toma en F6 rey por F6 y ahora continuamos con la acción violenta caballo por E5 aunque teóricamente ese caballo se puede tomar de dos maneras en la práctica las dos conducen a la derrota inmediata desde luego si alfil por E5 dama G6 jaque rey mueve la dama toma la torre con jaque etcétera ustedes en cualquier momento pueden darle al botón de parar la quinta y comprobarlo realmente también es malísima jugar rey por E5 porque F6 jaque descubierto y ustedes mismos sin mucho esfuerzo también comprobarán que las negras están completamente perdidas sin embargo Letelier no encuentra la mejor jugada y yo le entiendo porque creo que yo tampoco la hubiera encontrado en esta posición la mano se va hacia sacar a la dama negra de ese rincón donde está en C8 donde no hace nada y llevarla hacia la defensa que contribuya a la defensa pero esa no era la mejor jugada los análisis realizados después de la partida demostraron que lo correcto era alfil E8 y no está nada claro que las negras tengan que perder ahora bien pónganse por un momento en la situación de aquella partida la Habana 1963 en la tensión del torneo tienen ustedes enfrente a una fiera en el mejor sentido de la palabra como Mijail Tal atacándole sin cesar no es tan sencillo con el reloj en marcha encontrar jugadas como alfil E8 cuando el sentido común dice que la mejor debe ser dama E8 Tal juega caballo por D7 no solo para eliminar ese alfil sino para liberar la casilla E5 que va a ser fundamental con el fin de abrir otras columnas sobre el rey negro torre D7 E5 jaque es importante abrir más columnas más líneas de acción contra el rey que se está defendiendo alfil por E5 no hace falta que les diga que rey por E5 sería terrible dama por H6 jaque rey F7 y torre A E1 como les he explicado antes era fundamental añadir más leña al fuego y ahora lo que Mijail Tal consigue es que la única pieza que todavía no estaba atacando al rey negro se incorpore a esa acción ofensiva aquí seguramente una vez más Letelier pudo jugar mejor los análisis efectuados por computadoras recientemente indican que tal vez alfil por H2 jaque o otro tipo o quizá por ejemplo llevar la última torre que aún ha entrado en juego el jugar torre A D8 hubiera sido una defensa más correcta pero insisto en lo mismo una cosa es analizar tranquilamente en tu casa muchos años después de la partida y encima con la ayuda de una computadora y otra es estar allí enfrente de Mijail Tal que le está atacando con todas sus piezas y tienes que encontrar la mejor jugada eso no es nada fácil Letelier jugó torre D5 que al fin y al cabo tiene sentido porque defiende el alfil que está en D5 pero entonces fue rematado con Dama H7 jaque Rey F6 y Torre E4 que tiene varias amenazas como pueden ustedes ver el Rey negro está totalmente a la intemperie en F6 las negras tienen que defenderse de amenazas casi imposibles de parar como por ejemplo Torre H4 y Torre H6 jaque doblar torres en la columna E la dama negra que está en E8 no puede irse muy lejos porque la dama blanca puede dar varios jaques en fin la situación es realmente muy delicada y entonces Letelier jugó alfil D4 por tercera vez esta seguramente no es la mejor jugada de las negras quizá fuera mejor alfil por H2 jaque que lleva a interesantes complicaciones pero él tenía que hacer alguna y optó por alfil D4 jaque Rey H1 y ahora fíjense en que la dama negra está amenazada bueno las negras tienen que hacer algo porque las amenazas blancas son tremendas y entonces lo que hizo Letelier fue sencillamente abandonar porque si dama por E4 hubiera seguido dama G6 jaque evidentemente el rey negro no puede irse a E5 por dama E6 mate la alternativa es rey E7 pero entonces F6 jaque y a la siguiente dama por dama las negras pierden su dama yo estoy absolutamente convencido de que la gran belleza y brillantez de esta partida no tienen nada que ver con la supuesta inspiración que el ron cubano ejercía sobre Mijailtal más bien estamos hablando del producto de una de las mentes más creativas que ha dado el ajedrez Mijailtal Mijailtal